Por ahora es compleja la situación, seguimos en temas de pandemia. Yo creo que es lo más tensato mantenernos sin aforo en los espectáculos deportivos. Hola, somos los Estadios de Colombia. ¿Cómo están? Perdón la interrupción, lo que pasa es que hace tiempo que no viene nadie aquí y queríamos desahogarnos. La verdad no ha sido fácil, tal vez sea un poco extraño todo esto, pero nos hacen falta. Extrañamos sus gritos, sus pasos, sus aplausos. Como aquella vez que a punta de garra y corazón terminamos celebrando una y otra y otra vez. O cuando del cielo llegó la gloria y todos vibramos alzando la copa. Queremos volver a ver el país vistiéndose de amarillo. Sentir nuevamente el calor de la gente. Sus cánticos, sus alegrías. Volver a temblar, volver a vibrar, volver a arder. Queremos ser nuevamente el lugar donde todos desean estar. Los queremos pronto de regreso. Nosotros los extrañamos. Los jugadores los extrañan. El fútbol los extraña. Pero depende de ustedes que volvamos a estar cerca. Está en sus manos que hagamos posible este reencuentro. No lo olviden. Este partido se tiene que jugar con inteligencia. Trabajando en equipo. Cumplan las normas, usen el tapabocas y mantengan la distancia. Porque este partido lo seguimos jugando y no lo podemos perder. Si no se cuidan, no vamos a volver a estar juntos. Por favor, los queremos de vuelta. Desde que se fueron, nada es igual. Sin ustedes, estamos vacíos.